Bueno pues hoy comenzamos, que está José dándole caña aquí a lo de la obra, poco a poco que está haciéndose. Pues ya estamos cortando lo que es el mallazo, ¿vale? Porque no lo puedo llegar y ponerle un mallazo de sobresalga. Entonces, si te fijas de aquí a aquí, estoy cortando lo que es el tamaño de aquí, para que quede el mallazo y después echarle el hormigón. ¿Vale? Y eso es lo que estoy haciendo. Lo han apuntado todo el día en el boli, a distancia, o sea, al barrio, y ahora estoy cortando todo para poner esto ahí. Y además de lo ponga, le echaré ya el hormigón, ya para terminar ya esta parte, que ya es hora de que se vaya terminando el patio. ¡Olé! ¿Qué es lo que te digo, no? ¿El qué? Que parece muy fácil, pero que esto es tiempo. Ah, ya, eso sí es verdad. No, y eso es poco a poco. No voy a tardar mucho a importarlo, pues en verdad ya está casi todo eso. A lo mejor tarda un poquito más en echar el hormigón. Pero bueno, poquito a poco. ¿Qué nos saltamos? Echamos un paso de vaporarla. Y ahí está cortando ya el mallazo, a ver. Quita ahí, me ten cuidado. A esta me gusta. Y a esta le gusta, dice. A ver. ¿Qué hace? Te lo hacemos saltar. Oye, ¿cómo está ya? Mira. ¡Guau! ¡Guau! La piscina. La piscina, y parece un cuartillo para los animales, eso es redondo. No, eso es para piscina. Para el perro, madre. Sí, para... Ahora me di la vuelta, corto la mijito por abajo y listo. Para su lapicina. Bueno, familia, pues hoy yo me veo así. Yo os digo que esto de la anemia es muy malo, la verdad. Porque ya os digo que cuando estamos con esto que tenemos siempre las mujeres, hija mía, vamos, yo ahora mismo se está haciendo eso, cortando las alambras y eso. Y os lo prometo que yo no puedo estar ni de pie ahora mismo. Me estoy calentando, ¿veis? Un cafetillo. Y me estoy calentando un... Mira esto. Un dulce, bueno, un dulce, un dulce no, un cachopan con nocilla. Y me gusta calentarlo porque calentito está más bueno, se resiste el chocolate. Y ya os digo que muchas veces me da cosa grabaros así, pero bueno, para que no os quedéis sin contenido y así estoy más al día a día y así para que nos veáis más, que también suba un poquito lo que es las visitas y eso. Y nada, y ahí José Po sigue liado, que va a poner mallazo, va a poner el trocito ese que queda. Y bueno, pues no, yo me voy a sentar ahora ahí, me voy a comer, me voy a tomar el cafelito este y el trocito este de pan con chocolate. Y así yo también, vamos, estoy para casarme, la verdad. Y esta mañana, bueno, ya he recogido toda la casa y todo ya, ya está esta gente aquí. Y bueno, pues así va el día de hoy, de tal manera hoy, por lo que vaya haciendo, por lo iré grabando. Y ya está haciendo la mezcla y ya ha puesto el mallazo. Y yo aquí que voy a coger esto y mirad, estoy hirviendo una poca de papa, que quiero hacer un poco de ensaladilla y bueno, y no se cae más. Esto que se lo he hecho a José, que sabéis que le gusta, para que coma, que no he comido todavía y son ya cerca las 5 de la tarde. Y bueno, pues así va el día de hoy. No he grabado esta mañana como limpia y eso, digo, bueno, pues si a una mala lo mejor, pues si más tarde o lo que sea, tengo que estar grabando y eso, pues ya grabo como me pongo a recoger la tarde y eso. Y bueno, pues nada, pues aquí nos vamos a sentar, he puesto un poco el aire y todo, porque es que estoy destemplada, tengo frío. Buenas familia, pues aquí os voy a enseñar un poquito de compras, para que veáis lo que he comprado hoy. Hoy es sábado. Hoy es sábado 24 de febrero. Os voy a enseñar un poquito de las compras que he comprado y bueno, pues a ver qué hacemos en el día de hoy. Mira, he comprado un cortado de estos de pizza, mirad, con las ruletillas y todo. Dos euros, veis, está súper bien. Y he comprado también un escorrido de estos. El escorrido me ha costado dos euros cuarenta y nueve. Y lo bueno es que, veis, se abre por aquí y como sabéis que la cocina es muy chica, pues esto es espacio cogido. Se guarda y se utiliza y se guarda y otra cosa más que está muy bien, la verdad, a mí me ha costado mucho. Bueno, yo ahora recogeré esto que hoy he hecho, arroz con tomate y ahí hemos comido ya. Por aquí he comprado la compra que les he dejado hoy en el suelo para enseñarles ahora. He puesto una lavadora ya tendía y ahora recogeremos otro y la tendremos. Así que bueno, si te gusta, pues sigue viendo. He comprado dos coacolas de estas porque las demás que hacen no me había hecho y he comprado una ya está en el cogelador. He comprado también tomates estos, que vienen tres, que uno ya los he vierto. También he comprado azúcar. Esto es el Mercadora, ¿vale? He comprado azúcar, he comprado azúcar, he comprado azúcar, he comprado azúcar, he comprado toallitas, he comprado dos restos de pollo, he comprado chope, he comprado fajitas estas. He comprado también huevos. A ver, quítate de ahí. He comprado, quítate grasa de este también. He comprado salchicha franfu, que se la comen los niños muy bien. A ver, quítate de ahí. La salsa esta mexicana, para las fajitas. Un bote de estos de fabada, no me va a poner ahí a hacer de comer después de solo comer. Ponto una lata y me quito del rollo. Gasto más después de lo que se come. Bueno, he comprado también tres barras de pan. Una bandejita de esta de 500 gramos, de esta medio como de medio kilo. Para las fajitas. Estuva. Atún. Aquí el atún, vamos, vuela. Y compro también maonesa, que ahora después veréis lo que voy a hacer, que al final me dice la salavilla. Y aquí, ahí están las papas ya, que las ya terminé ya de cocer y las voy a hacer en salavilla. Esto, que es comida de los conejos. Y ya está, porque esto es el atún. Bueno, pues esto es la compra que compré hoy, ya os digo. Y bueno, pues nos vamos, me voy a poner ya a recoger todo esto. Fafai, ¿no quieres nada? Y bueno, pues espero que os guste y que este ya está al final del video. Mirad. Esto la verdad que me ha gustado mucho. Mirad. Está un montón de bien. Y finito para guardarlo. ¿Cuál es el curridero que yo llevo? Está, vamos, está completamente nuevo. Pero, al igual que esto, que mirad. ¿Vale? Y mirad por aquí, que esto lo guardas en cualquier lado y mirad esto. Y la verdad que como ya sabéis que la cocina es muy chica, tengo que ir por lo menos intentando de que no tenga tantos que sacamos. De hecho, yo tengo lo preciso, vamos. Eh, platos, platos, vamos, platos, los planos, vamos. Dos, dos, dos sartenes, creo que son dos o tres sartenes nada más, a las que tenía, que antes tenía un montón. Vamos, y vaso. Y olla, tengo dos nada más. Una para, pues si tengo que cocer lo que sea, y la olla grande de hacer la comida. Vamos, por eso digo que a mí no me gusta tener tantas cosas. Vamos, de hecho, la freidora de aire, si yo llego a saber, porque no la utilizo, la verdad, no la utilizo apenas porque a este niño no le gusta, la verdad, está de hecho a lo del aceite, que ahora le he hecho a las comer ahí, no se las come, la verdad. Y si lo llego a saber, en vez de comprarme la freidora de aire, me hubiese comprado un horno. Pero bueno, una no sabe las cosas que a qué nos pasa. Bueno, para aquí ya vamos a sacar la lavadora, que nos va a poner a tender en un momento, que esto es en un momentito, de hecho ya hay otra secadora puesta ahí, secadora, lavadora tendía. Madre mía, menos mal que estas lavadoras grandes, que estas de 11 kilos y no. Y aquí, como sabéis, estoy todo el día lavando. Vamos, los otros días me puso José también el tendedero, que los niños lo cayeron porque se engancharon. Y vamos, y me lo partieron. Y bueno, ya me lo puso. Y vamos, de hecho estoy tendiendo también, y como hace buenos días de solito y todo aquí, pues la verdad que está muy bien. Y ahora os voy a enseñar también como ya ha dejado José lo que estuvo haciendo ayer por la tarde. Mirad, ¿veis? Esto es lo que hizo José ayer por la tarde, que como estáis viendo, estaba echando ahí ya lo que... el cemento. Y bueno, pues ya lo ha terminado. Lo que os digo yo, que esta mañana he tendido y ahora vamos a tener otra vez. Pues por aquí ya, nos vamos en un momentito a vender esto. Esto en verdad se pierde y si eso, pues lo pongo por aquí. Lo que voy a hacer es que voy a vender las sudaderas y eso. Y ya después los calcetines, pues los pongo a secar las secadoras. Es que habiendo buenos días, a mí no me gusta estar todos los días metiendo secadoras. Y más que la ropa no se pone todos los días. La ropa no se va a gastar todos los días. Así que se seque al aire libre. Y los niños hasta el lunes no hay colegio, pues vamos, de aquí al lunes esto se seca. De aquí a la noche, esto tiene que estar secado. Y así se aprovecha. Y bueno, pues, así vamos. No sé si a lo mejor a la noche, porque hemos mirado lo de la Bahama y el supermar, eso de, ¿cómo se dice esto? De lo de la playa. Y puede ser que esta noche nos vaya muy rápido a la playa. Y de hecho con lejos es claro, que los niños no, porque los niños con una pulmonía... A mí me gusta mucho la playa. La playa es muy buena para todos, que se quita todos los males. Y es muy buena para todos. Y el agua incluso te salga. Para todos, para todos. Para contra las envidias, para todo, todo, todo. La verdad. Y así por lo menos también. Si voy, pues también lo grabaré. Para que lo vean. Y bueno, menos más que también. Que también tengo los tendederos estos, tengo los tendederos este, tengo dos. Y el tendedero ese que puse ahí. Y también tengo la secadora, vamos, la verdad. Pero yo tengo que estar un día entero lavando para poder quitarme toda la ropa. Porque, madre mía, esto no hay fin. Dos días lavando. Hoy aquí hace un buen día. La verdad que hace un muy buen día. Hace un suelito súper bueno. Vamos, estoy también, porque me estoy pensando. Si salí también con el José, porque en verdad, la Carmen sí es verdad que siempre, casi siempre sí lleva la Aime a la calle. Pero José, para salir con el José, a veces hay que ir a tener mucho cuidado, porque José tiene mucha fuerza. Y yo cuando salgo con todos, pues la verdad que muchas veces, menos más que me ayuda, cuando yo la Carmen, la verdad. Pero yo me gustaría sacar al niño, José, porque como hace buen día, lo saco a él un rato. Ahora ya que la Aime está echándose la fiesta. Y así también después de un rato, si saca a la Carmen, la niña un ratito, pues mira, porque si yo salí con todos a la Aime, me vuelvo loco, vengo a reventar. La verdad que vengo a reventar. Pero bueno, vamos a hacer. Madre. Tiene hijita. Ay, qué hermosa vida. Ya os digo, he comido con los niños arroz con tomate, la Aime estamos viendo la fiesta, la Carmen está viendo la tele, el Rafalito por igual. Digo, aprovecho, me pongo a lavar ropa y a tender ropa. Vamos, ya os digo, he ido a comprar y ahora si eso, sacaré un ratito a José, ya os digo, porque es mejor. Así lo canso, después a la noche le doy un bañito, así por lo menos también, que queme, que queme adrenalina, vamos. Porque es que el niño tiene mucha fuerza y para el niño no vea. Vamos, ya os digo, aquí ya lo que me queda tender es los calzoncillos y los cojetines, vamos, que es lo que me queda la fijadora. Vamos, y la ropa la voy a dejar aquí así y ya está. Bueno, pues, ya metí la secadora. Las papas ya hirví, que ya estamos media blanditas, pero lo pagué ayer, la verdad que, como habéis visto, no tenía yo muchas ganas de nada. Y bueno, pues ya he puesto estas hirví, ya he recogido medio, medio la cocina. Los trapos ahora los voy a coger y los voy a meter a lavar, bien con agua a 60 grados que se laven bien o 40 grados mismo. Y bueno, pues ya he recogido la cocina, he puesto otra, he tendido otra lavadora que les voy a enseñar. Mira, a ver aquí, he puesto otra secadora ya, otra para lavar, para que se seque. He puesto las zapatillas del niño ya secadas y bueno, como ya os he dicho antes, esto lo tendí esta mañana y esto lo tendí con ustedes. Y bueno, pues así va la tardecita de hoy. Mirad que huele a ensaladilla. hecha las papas, la aceituna, el atún, la mayonesa y le echaba también pimiento de estos asados pero esta gente dice que no le eche pues no se lo comen en total. Y los huevos, que los huevos al final ni les he hecho. Así está bueno. Contra menos potín que más bueno está. ya está ya. agua limpita para poder limpiar ya el salón antes que regale a los niños que se ha llevado a los niños a limpiar el coche y yo mientras voy a pasarle ya me invito a limpiar la mesa y voy a pasarle la fregona en un momentito. Antes que venga os voy a poner hasta el aire para que se seque. Así por lo menos ya cuando venga ya está todo el comero limpio si no, no hay manera. Un poquito de esto de armoniaco de este perfumado porque como no tengo ahora mismo le guía le echo un poco de esto ahora mismo que no está, no pasa nada. Le echo de esto y un poquito de detergente de este de la ropa porque ahora mismo el mixto se la lleva también José. Voy a echar un poquito de detergente de este de flota una mijita porque como no tengo el mixto se la lleva José pues voy a utilizar este. Una mijita por lo menos que haga un poco espuma pues si no lo vea vamos. He dejado esto aquí ya a ver si después me da tiempo y va rotamiento esto que esta que no vea de los conejillos está toda la comida de los conejos mira el conejo ahí qué gracioso y cogeré también ya y terminaré de recoger la ropa bueno sin más hablamos limpiar esto que nos coge el toro antes que venga esta gente y uno después ya no hay manera voy a poner el aire y y voy a poner el aire lo voy a poner lo voy a poner a 17 grados para que se seque ligero lo voy a poner lo voy a poner lo voy a poner Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.